Mi perra está libre de cáncer. Mi perra, Lulu, la diagnosticaron con cáncer en septiembre del 2021 y gracias a una excelente veterinaria y a cambios en sus hábitos alimenticios dos años más tarde, ella está libre de cáncer. Me di cuenta que ella tenía cáncer. De meses antes, en junio del 2021, julio, yo la noté en el lado izquierdo de su patica, aquí en el lado perno, en el izquierdo, una bolita redondita. Y bueno, la llevé al veterinario y me dijeron solamente manténgala observando y cualquier cambio me avisa. Durante esos tres meses, ella no dormía bien, me despertaba jadeando y era porque tenía que ir al patio porque tenía diarrea. O porque tenía vómito. Siempre la caminamos dos veces al día. Ella no era capaz de caminar más de 10 minutos porque se cansaba y entonces frenaba y no quería ir más. Se veía muy, muy cansada. Se veía, inclusive mucha gente me decía, ay, su perrita viejita tan linda. Y yo, no, apenas tiene 7 años. Yo pensaba que le estaba cayendo mal la comida, entonces le daba sus bolitas, quedó. Le caía mal, entonces yo le hacía cambios, le caía bien por unos días, unas semanas y otra vez. Cuando le toqué la pierna, la bolita era irregular y más grande. Llamé inmediatamente a la veterinaria y le dije, estoy preocupada, la bolita de su pierna creció y está irregular. Le dijo, tráigala inmediatamente. Le hizo un examen de aspiración, le examinó el líquido y me llama, me dices, es un cáncer muy agresivo, hay que operarla. Entonces, como a los 4 días la operaron, se demoró en cicatrizar y le cambió la dieta gracias a consejos de una amiga de mi hermana. Y hoy es, Lulú tiene 9 años, eso pasó hace 2 años. Cuando el oncólogo la vio, dijo, su perra, ella no va a durar más de 2 años, el cáncer que tiene es muy agresivo. La llevé en el año pasado, en octubre, la llevé a su anual con el oncólogo. El oncólogo le hizo sus exámenes y me dijo, muy buenas noticias, su perra va a morir de vejez. Estoy muy contenta, porque pues imagínense lo que hacen los cambios y estar más consciente de alimentarla correctamente y a la vez cambios que afectan toda la familia, porque ya comemos como Lulú. Entonces aquí tiene a Ana mi Lulú, mi condena, trive de 9 años, tiene ahorita un trabajo, ella trabaja aquí en la clínica conmigo, doctora Lulú, y ella me ayudó con los pacientes. El próximo video que voy a hacer va a ser acerca de sus hábitos alimenticios. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y que tengas un hermoso día. Chao.